El mismo ejercicio que he tocado en la guitarra lo voy a hacer en el piano. Es la escala de Do y tiene un Sol sostenido. Pues lo voy a hacer. El mismo ejercicio, pero... Ejercicio de iniciación. Hay que saber leer la partícula. Y cruzar los dedos. Ejercicio de iniciación. Do, do, re, re, mi, mi. Y cruzar los dedos. Y cruzar los dedos. Gracias.